¡Buenas tardes! Muchas gracias, presidentes auxiliares, bienvenidos, regidores, presidente municipal, gracias. Pues este es un gran primer paso para una de las principales promesas de nuestro presidente municipal Luis Alberto Arriaga. Es la primera etapa de la modernización de la carretera federal México-Puebla en lo que le corresponde al municipio de San Pedro de Cholula. Este tramo va desde la calzada Guadalupe hasta la calle 16 de septiembre, que es la entrada principal de San Sebastián de Palcatepec. Esta carretera, como ustedes saben, involucra a más de cuatro puntos auxiliares. Involucra a nuestros amigos de Tlautla, San Diego Coachayotla, San Cosme, Tlautla. Y bueno, estamos seguros que será para beneficio de todas estas juntas auxiliares, de sus pobladores, pero aparte de muchos municipios, gente de diferentes municipios que transita todos los días por esta carretera. Gente que va al aeropuerto, gente que va a los parques industriales y que estamos seguros que todos ellos verán con muy buenos ojos una carretera federal México-Puebla más iluminada. Platicarles que el monto de inversión de esta obra es de 4.146.435 pesos, monto que tuvo a bien en apoyar el gobierno del Estado con un 50%. La inversión de este proyecto, el 50% es con recursos estatales y el 50% con recursos municipales. Le agradecemos por ese apoyo al gobierno del Estado, al gobernador Luis Miguel Barbosa y por supuesto al presidente municipal Luis Alberto Arraga, quien ha tomado a bien tomar esta decisión de apoyar este gran proyecto, que es una de sus principales promesas de campaña, como lo platicábamos al principio. Enhorabuena y muchas gracias a todos. Agradecemos el mensaje del secretario de Infraestructura Municipal, Eduardo Blanca Dieste. Escuchemos ahora el mensaje por parte del presidente auxiliar de San Diego, Coachayotla, Martín Diego Acaflores. Señoras, señores, muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Luis Alberto Arraga, presidente municipal constitucional de San Pedro Cholula. Gracias por estar aquí y también a su hacha ayuntamiento aquí presente, a todos. Bienvenidos. Y le damos las más sinceras gracias a nuestro gobernador, a nuestro señor gobernador y aquí a nuestro presidente municipal con esta obra que va a beneficiar a todos estos pueblos como es San Sebastián, San Diego, Tepontla y los demás aledaños. Gracias, señor presidente, por hacer cada día mejor a nuestro pueblo en las vías de comunicación. Y también agradecer todo el esfuerzo que han hecho para que esto sea un logro y no un sueño. De antemano a todo su equipo y a usted, gracias, señor presidente. Agradecemos las palabras del presidente auxiliar de San Diego, Coachayotla, Martín Diego Acaflores. Escuchemos ahora al doctor Luis Alberto Arraga Lila, presidente de San Pedro Cholula. Gracias, buenas tardes. La verdad que me estoy muy contento. Ha sido un día muy pesado. Arrancamos cinco obras hoy. Cinco, esta es la quinta que estamos arrancando hoy. Inauguramos otra muy temprano en la Junta Auxiliar de San Francisco, Coapa. La inversión es de 17.5 millones de pesos de inversión tan solo el día de hoy. Pero estar aquí con ustedes representa el compromiso de campaña. Cuando venimos a buscar el voto hablamos de recuperar la carretera México-Puebla, de recuperar nuestra entrada, nuestro bulevar-aeropuerto. Y pues para nadie es un secreto cómo está. Es un verdadero mugrero. Lo digo con mucho respeto para quienes aquí viven. Lo digo con mucho respeto para todos los presidentes y demás que han pasado por aquí y que poco o nada han hecho. Quiero felicitar primero a mis compañeros presidentes auxiliares. Gracias a todos ellos por su colaboración. Gracias a mis presidentes auxiliares por apoyarme, por estar aquí. Gracias a mis regidores también, a mis compañeros regidores que están también, a mi secretaria general, perdón, a mi síndico, a mi síndico que está aquí siempre le cambio el puesto. Por la solidaridad de todos ustedes como vecinos para poder hacer algo en esta México-Puebla. Hoy es apenas la primera etapa de algo que deberá ser muy, muy importante. Hoy tenemos un gobernador que le gusta a Cholula. Hoy tenemos a un gobernador que le va a invertir a Cholula. Hoy tenemos un gobernador que se llama Luis Miguel Barbosa, a quien tenemos que agradecerle que podamos iniciar ya la primera etapa de la modernización de esta carretera. Vamos a trabajar muy fuerte de la mano. Quiero, además de todo, hoy que estamos transmitiendo en vivo, pedirle al gobierno del estado que nos ayude con los semáforos. Ojalá y la gente de vialidad del gobierno del estado nos haga caso y nos ayude, porque el próximo lunes es el regreso a clases. Y todos y cada uno de los presidentes auxiliares que tienen colindancia con esta carretera, pues nos están pidiendo que los semáforos funcionen o sirvan, estén dignos. Ojalá y la vialidad del gobierno del estado nos haga caso. Lo voy a hacer de manera directa y personal para pedir. Nosotros como ayuntamiento no podemos intervenir en ese lugar hasta el tanto el gobierno del estado lo haga. Pero es muy importante para la seguridad de quienes aquí transitan. Estamos muy preocupados por los peatones, por los ciclistas y al final por los automovilistas. Pero finalmente vamos a tener un bulevar iluminado. Se va a poner una gran cantidad de luminarias. Son 188 piezas de lámparas LED. 188 lámparas se van a poner en todo lo largo y ancho de este bulevar. Así que iniciamos respondiendo con una promesa de campaña. Iniciamos con una inversión grande. Son 4.146.000 pesos los que se van a invertir en esta primera etapa. Y yo espero, insisto, que todos los vecinos nos ayudemos. Más adelante, ya en una segunda etapa, estamos planeando y ojalá con el gobierno del estado nos ayude también utilizar de este lado y hacer una ciclovía. Tenemos que proteger a los que van en bicicleta y sacarlos de la vía, de la vía de los coches. No podemos convivir en una carretera, bicicletas y coches. Entonces, estamos planeando ya, vamos a presentar el proyecto al gobierno del estado para que de este lado podamos hacer una pequeña ciclovía o un área en donde la gente pueda hasta caminar de manera segura y no tenga que hacerlo de aquel lado. Vamos a trabajar con banquetas también de aquel lado y vamos a trabajar con la iluminación y con todas las banquetas y las guarniciones. Espero su comprensión. Es la primera etapa, la primera de muchas, porque por lo menos en lo que le corresponde a Cholula, nosotros tenemos que ir hasta Tlautla. Allá es Cholula todavía. Tenemos que trabajar muy fuerte y aunque es una vía estatal, todo esto es una vía estatal, no es una calle municipal, nosotros de la mano del gobierno del estado vamos a seguir apretando, porque es nuestra entrada. Ahí entran nuestros turistas. Ahí viene toda la gente que viene a Cholula y lo primero que ve es esta calle. Tiene que verla bonita, iluminada, limpia, agradable, segura, porque la gente así entra a Cholula. Nosotros aquí vivimos, ya nos acostumbramos, pero imagínense un turista que viene desde el aeropuerto, que viene de Estados Unidos o de otro lado, y que entra por aquí lo primero que piensa de nuestra Cholula. No me lo digan, por favor, porque me voy a poner a llorar. Entonces, mejor que vean bonito desde la entrada y luego ya se encuentren con todas las bellezas que tenemos en Cholula, especialmente con la belleza que es tener a la gente choluteca, que eso es lo más importante. Que Dios los bendiga, vamos a trabajar fuerte y rápido, además de todo, con un gran nivel de calidad. Yo le pido a los vecinos, ¿quiénes son los del comité de obra? ¿Está por aquí alguien del comité de obra? No los miro, ahora sí, por eso preguntaba. ¿Hay alguien del comité de obra aquí, Fer? Bueno, en tanto me los ubican, lo que quiero es que los vecinos, porque aquí hay muchos, levanten la mano quienes son vecinos, que ustedes sean los vigilantes, no quiero errores en la obra, y ustedes son los primeros que van a estar pendientes de que las cosas se estén haciendo bien, los pido de favor, yo voy a estar muy pendiente aquí, voy a estar dándome mis vueltas para que las obras se hagan bien, tampoco por hacerlas deprisa se van a hacer mal, lo que sí quiero es que se hagan rápido para que no afecten, afecten lo menos posible, pero que se hagan bien, con buena calidad, con buena tecnología. Así que gracias por el apoyo, presidentes auxiliares, también les pido que estemos pendientes, por favor, y que nos sigan ayudando. Gracias a todos, señores. Con un fuerte aplauso agradecemos el mensaje del presidente de San Pedro de Cholula, el doctor Luis Alberto Arrelli, le invitamos al presidente y a nuestras autoridades y vecinos a realizar el banderazo de inicio de obra. Gracias por ver el video. Vista a su lado izquierdo, por favor. Sonriendo todos, veintidora. Y todos sondeando su bandera, y de esa manera inicia la obra de modernización de Vialidad en Carretera Federal México-Puebla, entre Calzada, Guadalupe y Calle 16 de Septiembre en el municipio de San Pedro de Cholula.